Hola amigos, en el video de hoy hablaremos sobre qué iPhone conviene comprar en pleno 2020. Los iPhone nunca han sido baratos, ya sean nuevos o usados, tienden a ser un poco más caros que smartphones de otras marcas. Así que en el video de hoy veremos qué iPhone merece la pena en pleno 2020. Para los que no tengan problemas con gastar tanto dinero en un iPhone, pueden comprar sin dudarlo el iPhone 11 Pro Max. Este video va más enfocado para todos aquellos que vienen de Android y quieren comprar un iPhone bueno, bonito y barato. Lo de bonito dejémoslo de lado, pero bueno y barato sí. Empecemos con el iPhone 6S. Si bien ya no es tan recomendable, todo apunta que aún recibirá iOS 14 y si tú eres un usuario no muy demandante y lo usarás para lo básico, llamadas, mensajes y redes sociales, aún da bastante batalla. Su cámara trasera toma excelentes fotos para ser un teléfono del 2015. El iPhone 7 es recomendable en pleno 2020, salió en 2016, cuenta con una pantalla de 4.7 pulgadas, procesador A10, cámara principal de 12 megapíxeles, capaz de grabar videos a 4K. El iPhone 8 salió en 2017, es un teléfono ampliamente recomendable, cuenta con una pantalla de 4.7 pulgadas y procesador A11 Bionic, cámara de 12 megapíxeles, es resistente al agua y aún trae Touch ID. El iPhone 7 igual lo trae para todos los que no les gusta el Face ID, esta es una buena opción. Si quieres un iPhone casi todo pantalla y con el famoso Face ID, entonces el iPhone XR es para ti. Cuenta con una pantalla de 6.1 pulgadas, procesador A11 Bionic y cámara de 12 megapíxeles. Y si ninguno de estos te convence y quieres un móvil similar al iPhone 7 o al iPhone 8 con el poder de un iPhone 11, entonces te conviene comprar el iPhone SE 2020. Este teléfono tiene un diseño casi idéntico al iPhone 8 pero con el procesador del iPhone 11 Pro. Pero antes de que salgas corriendo a comprar uno de estos iPhone, déjame darte unos cuantos consejos. Si bien siempre es mejor comprar un móvil 100% nuevo, muchas veces nuestro presupuesto es superado y tenemos que recurrir al mercado de segunda mano. Es aquí donde entran mis más sinceros consejos. El primero y más importante, nunca compres un iPhone robado. El segundo, no compres un iPhone usado a un precio exageradamente caro. Tercero, verifica que no tenga problemas con iCloud o e-mail. Y cuarto, verifica estado de batería, cámara y detalles estéticos. Y por último, analiza si realmente te conviene comprar un iPhone ya que puede haber mejores opciones en Android por un precio mejor o similar. Y eso es todo por el video, espero haberte ayudado. Si el video te gustó, suscríbete al canal para seguir creando contenido. Saludos.